Yo creo que no mucho más, sí obviamente quiero pelear capaz que un año o dos años más, pero no mucho porque quiero ser mamá y también mi reloj biológico me corre un poco por ese lado, pero nada, tengo tremendas ganas de hacer, mi idea era hacer este año entero de peleas, pelear este año en abril, ganarla como va a pasar ahora en septiembre si Dios quiere y seguir metiéndole intenso este año y el siguiente, ahora con esto de la pandemia se me corrieron los planes un poquito más para adelante, así que capaz que 2021, 2022 como mucho y ya ir viendo de colgar los guantes. Además de boxeo hay estudio. Sí, estoy estudiando en Facultad de Medicina, empecé el año pasado, este año estoy siguiendo con eso, tengo un parcial el día antes de viajar, así que nada, espero que me vaya bien y poder irme tranquila para Alemania. ¿Se puede llevar el deporte y el estudio? Sí, se puede, cuesta, la verdad no es fácil porque sobre todo el terciario demanda mucho tiempo, muchas horas de estudio y también cansa, que a veces uno está sentado escribiendo dos horas, pero el trabajar acá te cansa también, te agota, pero sí se puede, como digo siempre, un poco con ganas, con voluntad sobre todo, pero poniéndole ganas, si es algo que deseas, lo podés hacer. A mí me pasa que lo disfruto, disfruto tanto el entrenamiento como el estudio, estoy haciendo algo que me gusta. Lo principal es eso, visualizar qué es lo que te gusta, porque una vez que estás haciendo algo que te gusta, lo haces con pasión, con amor y le metes voluntad.